La UNE tiene una batalla interna. Adin Maldonado e Inés Castillo están peleando por el control de la UNE, la cual es la segunda agrupación más grande del Congreso, y ninguno quiere ceder, así que el caso podrían elevarlo a la Corte de Constitucionalidad. La página del Congreso reconoce actualmente a Adin Maldonado, quien cuenta con el apoyo de 15 congresistas, mientras que su rival con 11. Castillo dejó claro que si no se le reconoce como jefe de bloque, presentará un amparo ante la CCI, y con ello seguiría con los mismos pasos que el partido Nosotros, que en febrero expulsó a dos diputados por incumplir los estatutos. El diputado recurrió a la CCI para quedarse como jefe de bloque y presidente de la Comisión de Vivienda. Es claro que con el oficialismo está perdiendo fuerza en el Congreso, mientras que otros bloques están luchando por más poder e influencia, especialmente en temas claves como el presupuesto, la elección de cortes y la junta directiva. La UNE ya comenzó su propia batalla interna. Le invitamos a leer la nota completa en el newsletter de República, al que puede acceder en el enlace que está en la descripción de este video, y suscribirse a nuestros boletines en república.gt.newslares para estar enterado de todo el acontecer político nacional e internacional.